Y esto es Shady Beer Radio La radio más capa de la género Shady Beer Radio Y cada cosa que dijiste se quedó en el viento El silencio No quiero que regreses nunca más El sufrimiento ya no más Y por más que pase el tiempo Ya no existe el sentimiento Hoy se supone que tampoco te mencioné Hablé de ti, te dediqué a mis canciones Estoy borracho mami, no te emociones Esto lo canto a capel y con cojones pa' que entiendas Tu amor se encuentra en la tienda Yo no hablo de ti si eso no paga la renta Mami, agradezco lo que hiciste La risa, la pelea, hasta los chistes de comedia Shady Beer Radio Yo siempre fui el idiota queriendo cosas serias Ahora te vas, me dices que ya no miras pa' atrás Y que de los recuerdos ya no vives más Ey, ¿qué te pasa colorada? Cuando te veo mi corazón se descongoro Sigo tirando rimas debajo de las lluvias Y hoy te fuiste, fuiste de gran ayuda en el proceso De olvidarte empiezo Olvido tu nombre, me arranco tu beso Rote toda tu foto, yo quemé tus recuerdos Prometo no llamarte ni buscarte de nuevo Prometo no llamarte Prometo no buscarte Pero espero que te vaya bien Shady Beer Radio Y solo queda el recuerdo Y cada cosa que dijiste se quedó en el viento Silencio No quiero que regreses nunca más El sufrimiento ya no más Y por más que pase el tiempo Ya no existe el sentimiento Teníamos el tiempo y nada es lo mismo Y yo escribiendo de tu vida y a mí mismo Y preguntándome qué pasó contigo y conmigo Mujer, mami se te fue Ese amor de verdad Si dijiste es amar y no cumpliste, beba Mejor te debes marchar Mejor te debes marchar No quiero volverte a ver Yo no creo en historia de amor Yo no creo en la persona adecuada Yo no quiero esperar porque sé que no vienen Y pretendes que crean alguna palabra que dijiste Si tú tienes una vida hecha para ti Shady Beer Radio Y así que, ¿por qué tengo que sufrir por ti? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no sentirás lo mismo por mí? ¿Por tu ausencia? ¿Eso qué va a cambiar conmigo? Si a pesar de todo fui sincero Siempre me recordarás con la mejor sonrisa Por lo mucho que te amé Ahora solo me quedan tus recuerdos Y vivir de ellos Espero verte pronto Shady Beer Radio Tú me conoces Ajá El Fari Big J Jamaican Record La fucking house Sentimiento verdadero ¿Qué te puedo decir? Shady Beer Radio Number one for hip hop Shady Beer Radio